¡Todo el 9! ¡Todo el 9! ¡Todo el 9! ¡Todo el 100! ¡Ahora! ¡Ahora todos el 100! ¡Todo el 100! ¡Eh! 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 ¡Acabó el 100! ¡Acabó! ¡Todo el 100! ¡Todo el 100! ¡Todo el 100! Todos minutos con veinte llavemos ... ¿En qué momento fue el gol? sienten de todos sienten tratados de campo en ese punto estamos en una situación de bloqueo y esa es esa es la posición de la mano en el contacto quiero ver más atrás atrás ahí estamos estoy viendo y estoy viendo que una mano amplia amplia el volumen del cuerpo es un centro es un centro por lo tanto considero penal sin tarjeta el número del jugador porque considero penal sin tarjeta estamos así así mismo está claramente dentro del área en una situación de bloqueo ampliando el volumen del cuerpo con ese brazo para su decisión la decisión confirmada 4 minutos 14